Noticias Universal, las mejores noticias. El grupo Estado Islámico afirma que la única rehén estadounidense que tenía en su poder ha muerto a causa de un bombardeo de la Fuerza Aérea Jordana. Keila Jan Muller, de 26 años, fue secuestrada en agosto de 2013 cuando trabajaba para Médicos Sin Fronteras en la frontera entre Siria y Turquía. Por el momento no tenemos ninguna prueba para corroborar lo que dice el Estado Islámico, pero seguimos verificando la información. La noticia se produce la misma semana en la que Aman ha intensificado sus ataques sobre los yihadistas después de que el Estado Islámico mostrara un vídeo en el que quemaba vivo en una jaula al piloto jordano Muad Kassasbe.